Alejandro Sanz y su banda han cumplido 30 días aislados en la finca del cantante en Cáceres, a punto de comenzar su próxima gira. Quedará el pistoletazo de salida el sábado 1 de junio con motivo de su último trabajo titulado El Disco, calificado por el madrileño como una terapia que deja de lado la política. El artista ha abierto a los medios las puertas de su finca El Sueño de los Parrales o su refugio natural, como él la llama, para que sus 12 músicos ensayen desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche o hasta que la banda sienta que la canción está bien. Al respecto, ha expresado que para este trabajo ha cambiado el modo de composición y la gente con la que trabaja para conseguir sonidos diferentes. Así, la banda ensaya entre música y naturaleza en una carpa erigida justo al lado del caserío, A pocos metros, los técnicos hacen su trabajo en una consola de sonido que se ha dispuesto al lado de las ovejas. En relación a la imagen de su disco, ha explicado que ha querido usar símbolos sobre el arte y la unión. La fotografía de portada se ha prestado a confusión entre sus seguidores porque Sans aparece con las manos manchadas de rojo, similar a la sangre. A propósito de esta simbología, el cantante ha aprovechado para exaltar la unión en relación a temas como el separatismo catalán. La gira que comenzará este 1 de junio tiene confirmadas hasta el momento 17 ciudades en España y Estados Unidos, donde Sans cantará temas de este último disco junto a éxitos como Hoy llueve, hoy duele y Corazón Partido.